Adela Micha aprovechó el espacio en la saga tras entrevistar a Sergio Mayer, dejándolo más que en ridículo, pues luego de cometer muchos errores en redes sociales, humilló al artista como ninguna otra. En la entrevista que le hizo Adela Micha, sacó los trapitos al sol de Sergio Mayer, pues si en algo han coincidido los internautas, es que en cultura es lo que le falta a Sergio Mayer, ya que presenta muchos errores ortográficos, aunque él se justificó. Si quieres saber más del tema visita nuestra página laverdadnoticias.com